Tenemos que hallar la x en las tres igualdades que tenemos planteadas. Las tres las vamos a hacer utilizando lo mismo. La definición del logaritmo que la voy a recordar y la voy a escribir aquí. Logaritmo en base b de un número a es igual a c cuando cumple la siguiente operación. La base b elevado al resultado me tiene que dar el número al que aplico el logaritmo. Esto es la definición del logaritmo. Logaritmo en una base de un número es igual a otro cuando cumpla esa condición. Por si no ha quedado claro voy a poner un ejemplo numérico. Logaritmo en base 2 de 8 el resultado es 3. ¿Y por qué es 3? Porque la base 2, lo que ahí era la b, ahora es 2, elevado al resultado, que hemos llamado c, pues aquí el resultado es 3, tiene que coincidir con el número al que aplico el logaritmo, que es 8, y efectivamente lo cumple. Eso es la definición del logaritmo. Bueno, pues en los tres casos vamos a aplicar la definición del logaritmo. Caso A. ¿Cuál es la base? X elevado al resultado, que son 3 quintos, ¿qué me tiene que dar? Pues el número al que aplico el logaritmo, que es 27. Una vez planteado esto, ya tenemos que resolver y calcular la X, ¿no? Bueno, para calcular la X, ¿qué haremos? Como esto es una potencia fraccionaria, hay que recordar que una potencia fraccionaria equivale a una raíz, cuyo índice es el denominador del exponente, o sea, sería raíz quinta, y el numerador es el exponente. O sea, que esa raíz, mejor dicho, ese X elevado a 3 quintos, es igual a la raíz quinta de X a la 3, ¿no? Así lo vemos mejor. Y ahora este 27 me va a interesar ponerlo como 3 elevado a 3, por comodidad. Bueno, ahora ya tenemos que despejar la X. Para despejar la X, como está debajo de una raíz quinta, lo que vamos a hacer es elevar a la 5 los dos miembros de la ecuación. ¿Por qué lo elevó a la 5? Porque el índice de la raíz es 5, y la raíz con la potencia 5 se anula. Me quedará, por tanto, X elevado a 3, igual, y ahora me queda una potencia de 3, que está elevado otra vez a la potencia 5, 3 a la 3 elevado a 5. ¿Cómo se hacen esas potencias? Pues se multiplican los exponentes, o sea que sería 3 elevado a la 15. 5 por 3, 15. Bien, ya tenemos entonces una ecuación que solamente tenemos que hallar la X. Como está elevada al cubo, pues la X será la raíz cúbica de 3 elevado a 15. Y si lo ponemos otra vez como potencia de fracción, será 3 elevado a 15 dividido 3. Ya hemos dicho, la potencia, el exponente es el numerador y el índice es el denominador. 15 entre 3 es 5, por lo tanto, 3 elevado a 5 sería la respuesta para la primera de las igualdades que nos plantean. Lo hemos hecho a partir de la definición del logaritmo. Vamos a por la segunda. Aplico la definición del logaritmo a la segunda. ¿Qué tengo que poner? La base B, en este caso es un 8, elevado al resultado, me tiene que dar igual al número al que yo aplico el logaritmo. Ahora nos encontramos con que la ecuación que tenemos es una ecuación exponencial. La ecuación exponencial siempre deberemos de mirar a ver si podemos ponerlo con la misma base en los dos miembros. Yo creo que sí aquí, porque 8 es 2 a la 3, mientras que 1 medio es 2 a la menos 1. Y ahora decimos, igual que antes, potencia elevada a otra potencia, 2 elevado al producto de los exponentes. Y hemos conseguido tener la misma base en los dos miembros. Si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Así que los igualo. Y esto ya me permite calcular la X. La X sería menos 1 dividido entre 3, que sería la respuesta para el segundo de los problemas planteados. Vamos al tercero. Pero veis, siempre lo hacemos con la definición del logaritmo. Tercer caso, la base. La base es, en este caso, un tercio. Cuando lo elevo al resultado, que es menos 5, me tiene que dar el número al que aplico el logaritmo, X. Bueno, pues ya está calculada la X, ¿no? Porque la X es igual a un tercio elevado a menos 5. ¿Que lo queremos expresar un poquito más simplificado? Pues sabemos que un tercio, o sea, una fracción elevada a una potencia negativa, la podemos poner ¿cómo? Pues dando la vuelta a la fracción, 3 partido por 1, y cambiando el signo al exponente. Así que nos queda mejor, ¿no? Porque 3 entre 1 es 3, y el exponente 5 queda positivo, ¿no? Así que queda mejor que el otro. Por lo tanto, la X, en este caso, la X es 3 elevado a 5. Porque al aplicar la definición del logaritmo, me ha quedado despejada.